¿Qué opinas de todo el tema de cómo se está transformando el freestyle? Es decir, desde que apareció Gazzir o también desde que Chuty empezó a innovar en el tema del ingenio y se empezó a dar todo el caso este de los dobles, triples sentidos y demás, como que se están abriendo varias cosas dentro del freestyle, pero una de ellas está muy clara, que es el rollo este del ingenio rebuscado. Y tú justamente, que creo que eres una de las caras visibles de ese estilo, aunque tú más o menos siempre lo hayas hecho, pero que igual ahora estás como llevándolo un poco más allá también por la presión que puede ejercer gente como Gazzir, por ejemplo, ¿no? Yo creo. ¿Qué opinión te guardas? Si te parece que está bien. ¿Y qué opinas sobre todo de la poca, entre comillas, autenticidad que tiene el asumir que es improvisado al momento? Porque no es del todo improvisado al momento. Son preconceptos que te nacen haciendo ensayo, 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 y que luego evidentemente los versionas, los gestionas, los sumas, los cambias, pero la idea original, original, no es una cosa espontánea. Ya, el otro día lo hablábamos, de hecho, esto en el hotel. Bajo mi punto de... A mí me mola, me mola porque al final es el tipo de freak que a mí me gusta, el free rebuscado y el que te haga pensar y el que digas, coño, vaya referencia, ¿sabes? Me gusta mucho. Lo que sí que es verdad que improvisado. Dos conceptos. Tú en un easy mode ves la palabra chicle, por ejemplo, y al momento se te puede ocurrir boomer y trident, ¿vale? Y lo puedes relacionar al momento tal, ¿vale? Eres un boomer que te doy con mi tridente, por ejemplo, ¿vale? Pero cuatro cosas... Una en cada barra, además, y que toda la frase vaya a hilada, ¿sabes? A ver, al final no estoy en la cabeza de nadie. Quiero decir, pueden ser genios, realmente, y puede ser peña que piense diez veces más rápido de lo que pensábamos todos hasta el momento. Pero para mí es una barbaridad. O sea, para mí eso es una locura. Y, bueno, también te digo que es que es muy complicado, es muy complicado realmente hacer lo que se hace ahora que tenga, yo qué sé, que se te venga a la cabeza un concepto y tengas cinco referencias, que las hiles y que además cada referencia tenga un triple sentido dentro de esa propia referencia. O sea, en verdad, es como un paso más allá, ¿sabes? Y, a ver, que sea preconcebido... Es que al final, hermano, quiero decir... Todo, todo, todo... O sea, a ver, un momento, un momento. O sea, el otro día yo lo decía. O sea, me parece inasumible... O sea, me parece que no, no, no... O sea, no inasumible, ineludible, perdón, me parece ineludible el hecho de que el freestyle como tal, la improvisación como tal, en ningún caso existe. No, claro que no, claro que no. ¿Es trabajar tipos de memoria? Y es completamente lícito. O sea, es que después de tanto tiempo improvisando con los mismos conceptos, con las mismas narrativas, con los mismos argumentos, es que al final tu mente se va desarrollando y abriendo diferentes planos, pero que a ti se te ocurra al momento una frase que nadie haya dicho nunca y que tú nunca hayas dicho, tú nunca hayas pensado, realmente... Pero es que para mí sigue siendo free. Claro, es que siempre lo ha sido. Es que siempre lo ha sido. Lo que pasa, lo que pasa que para mí cada vez se están juntando más lo que antes le llamábamos rimas preparadas con lo que siempre le hemos llamado rima improvisada. O sea, para mí cada vez el sitio, el tipo de memoria del que salen cada vez es más parecido. Y ahí está un poco el rollete. Porque al final, chat, y esto lo digo para vosotros, para los que no entendáis de lo que estamos diciendo, la diferencia, por ejemplo, entre lo que puede hacer un Bennett y lo que puede hacer un Gazzir, es que Bennett se pasa mil horas tanto escuchando métricas en música y escuchando formas sonoras de trabajar las frases en música y él también improvisando muchísimas horas basándose en eso para que luego, o zasco, para que luego las ideas en su cabeza rápidamente se ordenen de esa manera y poderlas escupir en un freestyle que sí que está siendo improvisado. Pero las carpetas de su cerebro a las que acuden están organizadas de esa manera. Y los esquemas y al final un tipo de rima rimando con la vocal I, A, E, pues al final las palabras son siempre muy parecidas porque al final tu biblioteca mental, digamos, que te obliga a eso porque al final, yo qué sé, hay un número limitado de vocabulario. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, aunque tú tengas todas las palabras del mundo en la cabeza, al final las que se utilizan para improvisar son prácticamente las mismas. ¿Sabes? Y es completamente, o sea, yo por ejemplo, lo que hace Gazzir realmente para mí, que soy un freestyler que siempre ha sido de ingenio, de dobles sentidos y de referencias, es lo mejor que he visto yo en mi vida, nunca, en cuanto a complejidad de buscar dobles sentidos y tal, que el chaval seguramente rapee muchísimo, 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 muchísimo y al final dentro de su mente, pues él inconscientemente, ¿sabes? Tenga una rapidez mental para hilar conceptos que el resto no. Pues sí, pero eso también, eso aparte de talento, se llama inteligencia, bro. Y ese chaval tiene una inteligencia a otro nivel. No, no, yo el otro día lo decía en el directo viendo el Tirpa contra Gazzir, que me da la sensación de que Gazzir tiene un súper ordenador en la cabeza. O sea, a veces pienso que mi ordenador tiene menos velocidad de procesado que Gazzir. Es que, o sea... Sí, sí, es una locura, es una calculadora, bro. Claro, es una calculadora. Es que por mucho que, yo qué sé, le sale fuego, ¿no? O sea, por mucho que él a través de fuego te tire cinco o seis referencias de fuego relacionadas entre ellas y dándoles doble sentido con la frase, o sea, la construcción que forma alrededor de ellas para atacarte, e incluso sea capaz de responderte con eso o de reubicarlo para hablarte de cosas que a tu personaje en concreto sí le afectan, usando temática fuego, incendio, bla, y todas las... El campo semántico, ¿no? De fuego, usándolo y tal. O sea, por mucho que esas referencias, alguna de ellas o varias de ellas, ya se le hayan ocurrido otra vez, la velocidad de procesado que tiene para juntar todo eso en una barra y tirártelo tan limpio, tan nítido y tan... O sea, y tan impactante, es una barbaridad. Es que no tiene sentido. Mira, por ejemplo, a mí, hablando de esto, me sorprendió en su última batalla que con la palabra resaca, de golpe, hable de las letras del word. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, claro, totalmente, totalmente. O con la palabra cascabel, me nombré seis serpientes. Que sí, que hay una serpiente que se llama cascabel, pero no, la palabra no era serpiente, era cascabel. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Entonces él rebusca súper rápido o con resaca o con cubata o con la palabra que fuera. Pero que con esa palabra, que cualquiera, yo que sé, a lo mejor tú podrías haber dicho yo soy el cacique porque rapeo legendario, ¿vale? Por ejemplo. Pero que de golpe... Joder, qué rápido, eh, Pablo. Pero a ti se te ha ocurrido eso en un segundo y a mí no se me ocurre. También te lo digo, ¿eh? O sea... Claro, pero por ejemplo, pero que de momento te lleve, que de golpe te lleve de cubata al word y te lleve a cursiva, te lleve a negrita, te lleve... Claro, a todo eso, al momento, quiero decir, es que al final ahí hay un plano de pensamiento diferente a lo que habíamos visto hasta el día de hoy. Está claro. Está claro. Claro, pero la línea estrecha está en, por ejemplo, hay gente en el chat que habrá dicho, la rima de cubata para mí no es free. Y yo te digo, vale, ok, estoy de acuerdo. Está claro que ya lo había dicho alguna vez. No sé si todo, no sé si una parte, pero está claro que la asociación de alcoholes con el Word o el Office, llámale X, ¿no? Ya lo había hecho. Porque no puede ser que te salga todo eso de golpe. Y ahí realmente tú puedes meter eso en palabra cubata, puedes meter eso en palabra ordenador, puedes meter eso en palabra Word, puedes meter eso en palabra negrita, ¿sabes lo que te quiero decir? O en palabra letra. Claro. Pero el punto está en que cuando a mí me sale, yo qué sé, a mí contra Blon, si me sale NBA, está claro que le diré la mítica del tapón, por ejemplo, ¿no? Claro. O le diré algo de Nate Robinson o tal. ¿Qué pasa? Que muchas de esas ideas ya las tenía en la cabeza. ¿Me explico? O sea, yo no creo que Gazzir se ensaye nada. No, lo que pasa es que... No, no, no. Pero acudo a ideas. Yo cuando improviso acudo a ideas. Claro. El problema es que él las tiene... O sea, el problema. La discusión es que él tiene las ideas muy desarrolladas, tío. Tiene ideas desarrolladas con todo y es capaz de acudir a ellas en milésimas. Yo, por ejemplo, hablando de NBA, la respuesta de NBA, de la Red Bull, que le nombró cinco equipos de la NBA, yo había rapeado cien mil veces en mi vida con equipos de la NBA y seguramente a todos los hayan metido en el mismo contexto que metí en esa batalla. Pero no porque yo lleve pensado, si me toca NBA, voy a decir esta frase. Claro. Sino porque de tanto rapear, inconscientemente, tu mente ya te lleva a eso. Eso es, eso es. Es que cuando la gente dice, estoy entrenando mucho, lo que la gente está haciendo es eso. Se tira tres mil formatos, temáticas, bla, 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 bla. Gente que va ingenio hace eso. Se tira tres mil formatos, temáticas, tal, 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 y desarrolla y desarrolla y desarrolla para que luego el día que le toquen en una batalla algo parecido o relacionable tenga más ideas y pueda acudir a más cosas en la cabeza. Pero yo no pienso, a mí me toca guerra y yo no pienso al momento, oh, mira, me acuerdo de cuando en mi habitación me salió guerra y dije esto. Claro. No, pero a lo mejor suelto un frasón que dije en mi habitación, me pareció la polla y ya me viene, porque al final también cada mente es única y es diferente y la búsqueda de conceptos y también la forma de hilar esos conceptos pues es como la vida misma, tío, el mismo tipo de humor que haces en la vida, tu mente lo relaciona a la hora de improvisar. Es que es así. Claro, claro, pero no se tira, o sea, no son barras preparadas, por decirlo de alguna manera, no es prepararse algo, no, me va a tocar Blon, le voy a decir esto, esto, esto y esto. No es eso, no es eso a lo que juega, ¿no? Entonces es evidente que el nivel al que lo ha llevado Gacir es a veces incluso como incómodo, ¿no? Porque es tan poco natural, por decirlo de alguna manera, que incomoda, que te hace como pensar, hostia, no sé si es lo que, o sea, no sé, claro, para mí, que vengo de otra época y de otro tipo de freestyle, es como, yo no es lo que buscaba hacer cuando improvisaba y cuando competía esto que está sucediendo ahora, ¿no? En cambio, lo que hacen Zasko o Bennett, por ejemplo, que es todo lo contrario, es en ningún momento... Es dejarse llevar. Ojo, es dejarse llevar, ¿por qué? Porque su manera de entrenar el freestyle es ponerse a hacer mimétrica, aritmética, sin técnica, mil réplicas, sin replicar, sin hechizar, ¿sabes? Claro. Sin ética. Claro, claro. O sea, ellos ese tipo de asociación silábica la tienen mega entrenada. Bennett, no de una manera basada en las multisilábicas, sino que mucho más basado en los golpes de la sonoridad de cada sílaba y cómo con ellas ir como jugando, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantaba mucho cuando improvisaba y eso me encantaba y en batallas no lo hacía mucho porque creía que no era muy efectivo, pero en Free Libre lo hacía un montón. Cosas en plan de te bebo como birra, te bajo del burro, del mapa te borra, te mando a la barra, mira como berrea, te pongo como barrera, o sea, jugaba con sonidos y iba como cambiando, ¿no? Entonces, yo, a mí eso me molaba un montón hacerlo, por ejemplo, pero si yo practicaba mucho esto, pasaba que luego en freestyle eso me salía mucho más automatizado porque lo tenía mecanizado en el cerebro. Entonces, Zasko y Bennett juegan a eso, lo que pasa que la diferencia clave para mí de lo que proponen uno y lo que proponéis otros es que vosotros os basáis, o sea, la construcción empieza por el final, que es la de la última barra, y la construcción de ellos es un follow the leader, o sea, es voy diciendo, voy diciendo, voy diciendo y cuando me caiga, me caigo. Por eso, muchas veces ellos caen en la última barra y nosotros caemos en la construcción. Claro, claro, hostia, vaya, vaya, vaya cana, mira que cana, tío. Mira aquí, mira aquí, mira, ¿la ves o no? Mira el canoncho, mira el canoncho, niño. Sí, sí, lo veo, sí, déjatelo que te queda bien. Vaya canoncho, niños, vaya canoncho se me acaba de aparecer, ¿eh? Déjatelo, déjatelo que te queda bien, bro. Entonces es lo que os digo, no sé, es complicado, para mí como jurado es muy complicado porque a los dos les penalizo cosas, a uno le penalizo la construcción, al otro le penalizo el remate, pero creo que en una batalla, pues es una disyuntiva cuando te aparecen dos estilos así, como me pasó el otro día, por ejemplo, en tu batalla contra Bennett, ¿no? Que me aparecen dos estilos así, tan dispares en ese sentido, y hostia, para mí es un reto muy grande, el equipararlo o juntarlo en un baremo de puntuación. No, no, es que completamente, completamente. Si al final, al final yo lo que, cuando acabó la batalla, yo le dije a Bennett que para mí es un placer rapear contra él, que él hace algo que para mí no hace nadie, que es el número uno haciendo eso, la magia que tiene, y le dije tal cual, bro, yo es que en mi vida voy a poder hacer lo que haces tú. Y su contestación fue, ni yo en mi vida voy a poder hacer lo que haces tú, es verdad. Y Bennett es muy consciente de eso, porque a mí Bennett, por ejemplo, el otro día, fuera, después de su batalla contigo, me dijo literalmente, tío, es que ¿sabes qué pasa? Que yo creo que con el formato tal como funciona, yo no le puedo ganar a Gacir. Ya, pero porque es lo que te digo, o sea, al final a nivel, yo creo que magia... A ver, Gacir, yo me llevo las manos en la cabeza todo el rato, porque todo el rato son una tras otra cosas que nunca he escuchado, con conceptos que he visto mil veces, y es como algo he llevado más allá. Y para mí eso, para mí eso es impresionante, hermano, porque yo además, que siempre me he basado en ese rollo, pues ya es como un siguiente nivel en eso. Y a mí me motiva, de hecho ayer le estuve enseñando a mi novia el Easy y el Hard de Gacir, que mi novia no era un cabate, y le dije, mira a este chaval, que ella claro, ya lo conoce. Y le dije, mira a este chaval, y me miró y me dijo en plan, como diciendo, ojo que esto ya es otro nivel, y le dije, es que esto en verdad, a mí me, como que me raya un poco, ¿sabes? Porque al final es como el estilo que está haciendo yo siempre, pero como elevado al cubo. Y me dijo, pues que te sirva como motivación, más que, o sea, en plan de intentar, que tú sabes que puedes llegar a, también a ilvanar tantos conceptos y hacerlo así. Y dije, pues en verdad sí, en verdad que me va a servir más como motivación que para bajar los brazos. Pero para mí ese chaval, tío, yo como, sinceramente, yo si estuviera de juez, bro, sería muy difícil que perdiera la cine en alguna batalla, estando yo como juez, y lo digo así. Pero en tu caso, por ejemplo, tú sacrificas muchísimo más la construcción, y normalmente hasta la, o haces dos pareados, y entonces sí que metes un concepto por cada pareado, o desarrollas un pareado y luego el otro. Sí que para mí es más fácil, para mí es más fácil meter pareados, tío. Lo que pasa es que creo que también se pueden penalizar más. Bueno, porque si se te cae uno mucho al suelo, canta más. Canta más. Sí. Porque como hay como que dividir, o sea, para mí como juez, cuando hacéis dos doble pareado, hay que, o sea, para mí como juez el ejercicio es distinto que cuando hacéis cuatro barras. Porque tengo como que ponerle una nota a cada uno y hacer una media, ¿no? Claro, es muy difícil. Y es mucho más difícil. Entonces, si uno se cae mucho de los dos pareados, aunque el otro sea bueno, la penalización es muy alta, ¿sabes? Claro. Entonces es muy complicado. Pero es lo que te digo, ¿eh? Porque al final tener un cuatro con dos pareados tienen que ser dos pareados de cuatro. Claro. Claro, un poco sí. O bueno, uno de tres y medio y uno de cuatro. O dos de tres y medio. A veces también eso te puede dar una sensación de cuatro por doble impacto, ¿eh? O sea, sobre todo cuando... O sea, para mí los cuatros suelen aparecer mucho, mucho, mucho en rondas más avanzadas de batalla. No tanto en el Easy y el Hard que hay los cuatros para mí son más baratos, por decirlo de alguna manera, pero en rondas más avanzadas de batalla los cuatros para mí suelen aparecer mucho cuando se viene arrastrando mucho a una idea. Cuando tú estás desarrollando mucho un... O sea, estás atacando mucho por un mismo flanco a un rival y cada vez vas más para arriba, ¿no? Para mí, por ejemplo, Papo es muy bueno en eso. En el sentido de que Papo es una persona que se le nota que igual en tres patrones los dos primeros van increchendo, increchendo y en el cuarto es cuando realmente materializa el ataque definitivo, ¿no? Sí, por ejemplo, a mí eso me pasó, que me sorprendió mucho con el primer minuto de Sweet Payne el otro día contra Bennett. Ahí, yo creo que hay mínimo dos cuatros hay en ese minuto, en verdad, bajo mi punto de vista. Bueno, yo recuerdo más tres y medio que cuatro, pero sí que puede ser que uno lo recuerdo bastante claro, sí. Porque a nivel construcción es que eso era una barbaridad. Una barbaridad. Sí, sí, por eso te digo que al final sí que es verdad que también te digo una cosa. Lo de la construcción, que ahora mismo se penaliza mucho, también hay... Yo creo que hay muchas veces que a ciertos freestylers se les pasa por alto una construcción un poco más paupérrima, ¿sabes? Porque, a ver, para mí... Pero el maquillaje es muy importante en el freestyle, ¿eh, Blon? O sea, el maquillaje es muy importante, ¿eh? Para mí una construcción perfecta podría ser lo que hace Bennett. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Para mí eso sería una construcción perfecta. Pero una construcción que vas a rimar con on y tú al final metes tres palabras que rimen con on, que queden guay, ¿sabes? Pero que al final realmente tampoco esté siguiendo un hilo conductual que te lleve a la última barra, que por ejemplo Bennett sí que lo hace eso. O sea, para mí tampoco es una construcción... No es una construcción que suene mal, pero tampoco es la polla. Claro, pero Bennett lo que pasa es que no construye por... O sea, a mí lo que me gusta mucho de Bennett es que su conciencia a la hora de construir no es estoy construyendo con esto. Es que él realmente lo escoge todo por sonoridad. O sea, si le va a sonar bien musicalmente, lo mete. Indiferentemente de que le desvíe a poder llegar a un punto o no. Pero por ejemplo, el otro día Bennett para mí... Yo le puse un cuatro y lo expliqué en mi canal a una rima en la que termina rimando con... Ah, ¿cómo es? Termina rimando con... Y wow. Diciendo... Venga, te la voy a poner. Te la voy a poner. Te la voy a poner. ¿A quién es? ¿Contra Sweet? Sí. Tu voz no vale ni pa'l podcast. Mueren las siete vidas de los cats. Los gatos no importan. Lo suelto, hermano, en plan película sin premio. Emi, bro, dominando el hemisferio. Un MC serío que se rió. De mi te quito de medio. Dios me dio la oportunidad y... ¿Eres un Oscar? Claro que sí. Bro, bro, bro. Le pusiste un cuatro. Le puse un cuatro. Le puse un cuatro. Sí, 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 sí. Hermano, le pusiste un cuatro. Le puse un cuatro, le puse un cuatro. Como un castillo, ¿eh? Le puse un cuatro. Le puse un cuatro. Bueno, el próximo día arrimaré, diré... ¡Wow! Y ya está, bro. No, no, no. Yo entiendo la molestia. Entiendo que haya gente que no esté de acuerdo. Pero a mí, esta intervención en la que uno usa totalmente la temática. O sea, está hablando de películas, habla de los emis, habla de los Goya. Lo mete todo, pero lo mete solo por sonoridad. O sea, decide meterlo todo puramente por sonoridad. Y te la mete... Hombre, la verdad que... ¡Wow! Es un peliculón, ¿eh, bro? No, no. Pero a ver... ...de premio Goya contra tamaño de Oscar. ¡Ay! Tu voz no vale ni pa'l podcast. Mueren las siete vidas de los cats. Los gatos no importan. ¡Hey! Lo suelto, hermano, en plan película sin premio. Lo meto en plan película sin premio. Ok. Emi, bro. Emi, bro. Emi, bro. Bro, bro. No, el Emi, bro, no va por los emis. No lo dijo por los emis. Que tú lo puedas interpretar así, sí. No lo dijo por los emis ni de coña, bro. Double trouble, Emi, bro. Capo, tú sabes que no lo dijo por los emis. Que tú lo puedes interpretar así, sí, pero no lo dijo por los emis. Dijo Emi, bro. Bro, lo sabes 100% que no fue así. Vale, vale. Indiferentemente. Mira la construcción. Claro, claro, claro. Lo de se rió lo dice por Joker, bro. No, pero se rió, serio. Es que, no sé, tío. Es que la construcción de esto es magnífica, tío. Es magnífica. Es magnífica. Yo, sinceramente, quitando el final, que al final se le cae un poco. ¡Que no se le cae! ¿Qué se le va a caer? Si es que es capaz de meterte una onomatopeya para escenificar perfectamente lo que te está intentando transmitir. O sea, Dios me dest... Es que, tío, o sea, escúchalo bien, tío. Es que es muy... Tamaño de premio Goya contra tamaño de Oscar. ¡Oscar! ¡Ay! Tu voz no vale ni pa'l podcast. Mueren las siete vidas de los cats. Los gatos no importan. ¡Hey! Lo suelto, hermano, en plan película sin premio. Emi bro, dominando el hemisferio. Un MC se rió que se rió. ¡¿Cómo?! Además, ha metido medio... Es que es una barbaridad, tío. Sí, sí, no, no. Pero Dios me dio la oportunidad y wow. O sea, me parece muy heavy que sea capaz de cerrar con eso y que tenga el nivel que tiene. O sea, que sí, que puede no ser un 4. Ok. Lo que hace él, en verdad, no lo hace. Si no lo puede hacer, ninguno de los 9. O sea, pero... Es así. Pero es una barbaridad. Es una barbaridad. O sea, a mí me... Te lo compro, hermano. Pero ahora estoy mirando cuánto mide un Goya y cuánto mide un Oscar. Porque más o menos creo que son lo mismo. Y tamaño de Goya contra tamaño de Oscar. No, pero no se refiere al tamaño del premio. Se refiere a la magnitud del premio, ¿sabes? Ya. Y lo compara con las alturas. Pero... Que sí, que te lo puedo comprar, bro. O sea, pero entiende... O sea, yo... A ver, que yo sé que esto no es un 4 de rigor. Ni mucho menos. Es un 4 súper, súper subjetivo. Pero a mí... Me... O sea... Y de hecho, no sé si le puse un 4 o un 3,5 o algo así. O sea, no me acuerdo. Pero sé que... O sea, me acuerdo del impacto que tuvo en mí esa rima. Como tal. O sea, me acuerdo... Al final eso también es lo bonito de cada uno, tío. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y ya sabes que yo nunca... Al final... Al final... Mira, una vez se acaba la batalla y votan los jueces... Yo cuántas veces me he ido a quejarme a ti de que piense que una decisión... Nunca, nunca. Me preguntas cosas como todo el mundo que os interesa saber por qué una cosa sí, por qué otra así. Me preguntas... Y además, yo estoy mejorando realmente gracias en parte a conversaciones con los jueces. Es así. Porque también me interesa ver su punto de vista y saber lo que se valora desde fuera. Y yo obviamente le voy a hacer mucho más caso a un juez capacitado para eso. A gente que ha estado metida dentro del mundo, que ha pillado micrófonos y que ha rapeado 100.000 veces y que sabe lo que se siente estando en el escenario. Que a un tío que por muy entendido que pueda ser del mundo del free y sus opiniones realmente lo único que hacen es intentar crear toxicidad. Pues a ver si los puedo leer, los puedo escuchar. Pero me voy a fiar mucho más de un tío como Capo, de un tío como Babi y como Noel que han rapeado toda la vida.